Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como viste en el tema, vamos a saber qué actores y actrices de la familia Ingal ha fallecido. Así que espero que te quedes y comenzamos con el video. ¿Quién nos recuerda? La familia Ingal. La serie protagonizada por Michael Landon se ha convertido en un clásico de la televisión que marcó la infancia de muchos y hoy te voy a contar qué actores y actrices han fallecido de la serie. Así que comenzamos. Originalmente se llamaba Little House on the Prairie o La Casita en la Pradera. Además contó con nueve temporadas que se desarrollaron por casi diez años. La primera vez que salió al aire fue en 1974, donde conocieron la vida de una familia que vivía en un pueblo de colonos de Minnesota en la década de 1870. Desafortunadamente existen algunos actores de la serie que ya fallecieron, pues la producción ya tiene casi 50 años desde su primer episodio, y aquí te cuento quiénes son. Michael Landon, el actor que le dio vida al responsable Charles Ingal, falleció el 1 de julio de 1991 debido a un cáncer de hígado y páncreas. Lamentablemente su enfermedad era inoperable y el pronóstico fue terminal. Merlin Olson tuvo el papel de Jonathan Garvey, un granjero que vivía cerca de la familia Ingal. Él fue diagnosticado en el año 2009 de un cáncer que atacaba el revestimiento del abdomen, el cual lo llevó a la muerte un año después. Espera un momento, ¿ya visitaste mi otro canal de YouTube? ¿Qué? ¿No lo has hecho? Seguro que por este momento ya estamos llegando a 20.000 suscriptores, y quiero que tú vayas allá porque eres mi invitado especial. Así que abajo te dejo el link para que vayas. Así que seguimos con el video. Catherine McGregor, la artista que le dio vida al personaje de la señora Harry Olson, falleció el 13 de noviembre del 2018. La artista murió en una casa de retiros de Warland Hill, California. Victor French fue quien le dio vida a Isaias Edward, el vecino que ayudó a los Incas a establecerse. Él sufrió de cáncer al pulmón y murió el 15 de junio de 1989, cuando tenía 54 años. Y espero que te haya gustado el video, no te debes compartirlo o suscribirte, porque esta gran familia de retiros siga creciendo cada día más. ¿Qué te pareció este video? ¿Recuerdas la familia Ingal? A mí me encanta la familia Ingal, y ustedes lo saben. Espero que tú también te acuerdes de estos grandes actores. Te voy a llevar en los comentarios. Gracias amigos, y paz para todos. Gracias.